¡Vamos, Mery! ¡Vamos, María! Ahí lo tenemos, María sale en una de las primeras posiciones, hace el primer viraje y sigue pasando la zona de la bandera Y se dispone a completar los primeros 50 metros en breve Y aquí vemos cómo sigue manteniendo lo que es, el ritmo y con qué estilo, sí, señores, con qué estilo mantiene ¡Ah! Es el segundo, el tercer viraje Y bueno, María pues continúa manteniendo una de las tres primeras posiciones Y la verdad que se le ve bastante fresca y se le ve con bastante fuerza, ¿no? ¡Va, María! ¡Va! ¡Vamos, Mery! ¡Va! ¡Amería! ¡Amería! ¡Vamos! El primer puesto se lo está luchando entre María del Centro de Natación Salinas Y Las Palmas, que no sabemos su nombre, ¿eh? Y aquí sigue siendo viraje, se vuelve el hombre Esta es la última ya, ¿no? No, quedan dos, ¿no? La última todavía no, le queda otra O sea, un punto ¡Va, María! ¡Va, María! ¡Va, Eva, vea! ¡Vamos! La miró, la miró, la miró ahora están peleadas ¡Vamos María! ¡Vamos! ¡Vamos María!